hola 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 que tal mis amigos de youtube hoy traigo un nuevo tutorial paso a paso chicos un nuevo conocimiento para todos ustedes todas las personas que me siguen en mi canal de youtube que vamos a empezar a retomar de nuevo y vamos a empezar a dar educación y compartir un poco de conocimiento con todos ustedes hoy vamos a hacer un trabajo de color muy muy lindo un trabajo que va y que siempre ha innovado en el mundo de la colorimetría una de las cosas más importantes a la hora de tener de hacer una decoración es analizar siempre chicos el polvo decorante con la cual vamos a trabajar el tipo de piel del cliente y el tipo de cabello que tiene el cliente que tanta porosidad qué nivel de porosidad tiene cómo podemos saber que en qué estado se encuentra de salud si alguna vez ya se hizo color si realmente el cliente tiene la piel sensible si ya tuvo algún antecedente de color para poder realizar una decoloración estos análisis me van a servir a mí para yo poder hacer una decoloración perfecta chicos y tener un resultado perfecto pero eso es importante también en chicos saber todo sobre colorimetría pero hoy acá vamos a hacer un tutorial para todos ustedes para todas esas personas que me siguen para esos 25 mil seguidores que ya tenemos en mi cuenta de youtube así que si tú quieres ser uno de mis nuevos usuarios de youtube ya sabes que suscríbete a mi canal dale like comparte y déjame tu comentario y me qué te pareció este trabajo que te voy a explicar hoy paso a paso lo primero que vamos a hacer chicos acá es dividir la mitad de la cabeza y con un gel cualquier gel vamos a dividir todo el cabello ok esto me va a permitir a mí a que no se manche la parte que no quiero decolorar y la parte que no quiero decolorar en la parte negra ok una vez ya aplicada aplicada todo el producto vamos a empezar a mover ok empezar a aplicar toda la cabeza importantísimo chicos tener en cuenta el tipo de cabello que tiene el cliente ya que el cabello del cliente era un tono muy oscuro a casi se pueden dar cuenta y ya estamos separando toda la línea ok vamos a trabajar con peroxido muy bajo como siempre he hecho mi decoraciones ya ustedes saben mi método de decoración que se ha hecho conocido a nivel mundial y bueno esto me ha ayudado a poder seguir educando y seguir trabajando y seguir enseñando a todos ustedes como ya saben se puede suscribir a mi canal darle like compartir para que puedas compartir este conocimiento con algún otro colega que está estudiando colorimetría ya una vez dividido todo en la mitad de la cabeza vamos a realizar la parte de la decoloración que importantísimo en ese ladito le colocamos el gel vamos a colocar unas bandas térmicas vamos a aplicar unas bandas térmicas esas bandas me va a permitir a mí a que no se manche en la parte que no quiero decolorar en este caso donde está la parte de lo que recuerden que ningún cabello puede decolorarse con algún producto encima ya sea gel cera que pueden bloquear el tema de las decoloraciones ok y ahí ya colocamos todo ok colocamos las banditas una vez que ya tengamos la bandita empezamos a aplicar la decoloración bueno chicos ya vamos a la preparación lo primero que vamos a tener en cuenta chicos es colocarnos los guantecitos porque los guantes nos van a permitir a nosotros a no quemarlos las manitos ok importantísimo y importantísimo normalmente al principio trabajaba sin guantes y era difícil porque las manos quedaban sensibles debido al químico que contiene a los oxidantes ok recuerden que los oxidantes funcionan también funcionan también como ablandadores y en las partes sensibles como los dedos dentro de las uñas es muy sensible chicos y por ahí ablanda mucho y hace que te duela en las uñas así que chicos colocarse sus guantitos para empezar a hacer la decoración vamos a aplicar una cucharada de polvo de colorante y vamos a aplicar dos cucharadas de oxidante ok vamos a hacer o tres cucharadas o dos cucharadas depende acá vamos a colocar una cucharada y media por tres cucharadas de oxidante ok pendiente chicos importantísimo traten de mezclar bien las mezclas que no queden grumos para que se pueda hacer una buena decoloración ok en este caso estamos utilizando un peroxido de 20 volúmenes este peroxido de 20 volúmenes me va a permitir a mí hacer una decoloración suave tranquila y si no llegó al fondo en la primera decoloración hago una segunda decoloración ok importante chicos saber cómo aplicar sabe cómo preparar acá ya con mi batidor estoy batiendo toda la mezcla para que se compagine todo y tengamos una mezcla bien homogénea ok si queda muy espesa y si queda muy dura apliquen un poco más de oxidante importante chicos cuando vamos a aplicar el producto trabajar con un peine y una buena brocha para que podamos realizar la decoración perfecta ya ahí tenemos toda la mezcla vamos a proceder a realizar la decoloración gay ya acá tengo la persona miren ese cabello muy muy oscuro que estamos una altura más o menos 34 natural ok y bueno vamos a empezar a aplicar el producto como pueden ver ahí se den cuenta que aplicar un aplique un poco más de oxidante a la mezcla porque estaba muy espesa ok chicos ya saben suscríbanse mi canal del enlace compartan es un conocimiento compartido para todos ustedes espero que les sirva espero que para esos principiantes que están empezando en el mundo del color tengan la posibilidad de educarse y tengan la posibilidad de tener una educación gratis y bueno la importancia de esto chicos es crear una conciencia en ustedes que recuerden que estamos trabajando con productos químicos los productos químicos alteran la base natural del cabello y alteran su piel por ahí a veces a algunos les va a salir salpullidos algunos le va a seguir algunas costritas pero eso es importante trabajar con peroxidos bajo ok los peroxidos bajo nos van a permitir a nosotros a realizar decoraciones perfectas y parejas ok acá vamos a empezar a hacer la aplicación una vez que hagamos toda la aplicación que tengamos todos chicos en este caso estaba buscando algo que me sirviera el peine para poder realizar esta decoración me voy a ayudar con una pincita si se pueden dar cuenta pongo una pincita para ayudarme y trabajar en los largos primero y luego voy a trabajar en los cortos importante chicos tenemos que tener en cuenta la salud de la piel de la persona que dice la persona tiene alergia es muy difícil realizar la decoración si la persona sufre de caspa también difícil realizar una decoración ya que cuando hacemos una decoración o hacemos o aplicamos un producto químico en la piel ya alterada normalmente estos químicos lo que hacen es alterar y dañar la piel importante también tener en cuenta que si el cabello no está en condición no se puede hacer una decoración acá empezamos a aplicar todo el producto y empezamos a hacer secciones y empezamos a aplicar en secciones finas primero son los largos y luego me voy a los cortos ok para todas las personas que preguntan también sobre mis capacitaciones ya ustedes saben chicos tenemos personalizados han venido muchísima gente de muchos países a hacer capacitaciones personalizadas conmigo argentina de bolivia de chile de perú de uruguay de paraguay de muchos países realmente estoy muy contento por todas las cosas que hemos venido haciendo y como no regalarles hoy un contenido paso a paso para que hagan en sus salones y para todas esas personas que no tienen un la manera en cómo pagar una capacitación y que no tienen la manera en cómo aumentar su conocimiento y seguir innovando y seguir trabajando y tener un conocimiento más en su salón de belleza chicos hoy es un aporte debido a todo eso que me ha sucedido tan lindo tan hermoso ok de mucha gente ha venido a este país a capacitarse conmigo y como no regalarles hoy un paso a paso de cómo hacer una decoración perfecta importante chicos estamos ahí haciendo las secciones ok aplicamos en los largos y como ya les dije ustedes luego vamos a las partes finas apliquen sin problema chicos traten de aplicar con la brocha sin tocar el cuero cabelludo si tocan por ahí no pasa nada estamos trabajando con un pero óxido bajo ok así que ya saben apliquen de medios a puntas y luego hacemos secciones finas en esta parte ya vamos a hacer la tipo vertical ya llegamos a la parte de arriba se pueden dar cuenta ya estamos una zona pero importantísimo chicos traten de sacar secciones finas porque eso los va a ayudar a ustedes hacer una decoración perfecta yo sé que mucha gente va a aprender conmigo así que me puede seguir en mis canales instagram facebook youtube fans pay y déjenme su comentario chicos denme sus like si quiere que siga subiendo este tipo de contenido ya saben suscríbase en mi canal de youtube y déjenme sus comentarios ok acá haciendo sesiones finas aplicando de la misma forma en cómo empezamos ok y Gracias por ver el video 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 ¿Ok? Gracias por ver el video 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 Bueno chicos Ya acá estamos Con la preparación del tinte Vamos a trabajar con una marca 1121 Ok? Vamos a trabajar con un 1121 Y luego vamos a trabajar con un 9522 Importantísimo Vamos a trabajar con estas dos líneas Para que esas manchas se nos borren Ok? Eh... Yo sé que Todos ustedes por ahí No saben las formulaciones No saben como contrarrestar Por que Bueno chicos Importantísimo Eh... Todos me conocen Ya saben que tengo mi academia online Donde puedo aprender mucho más a fondo El tema de corrimetría Para todas las personas que están interesados Luego aplicamos el peróxido Ok? Aplicamos nuestro peróxido Esto nos va a ayudar a nosotros Este tipo de peróxido A borrar esas manchas Depende El peróxido Nos va a permitir a nosotros A pigmentar el cabello Recuerden que una decorrelación Tan clara como esta No podemos utilizar Peróxido ni de 15 Ni de 20 volúmenes Debido a la sensibilidad Ya que está Eh... El cabello Ok? Importante chicos Luego vamos a preparar un rojo Para que... Eh... Tapemos esas manchitas amarillas Que tenía en la parte del otro costado No sé si se dieron cuenta Y empezamos a batir todo ya a la mezcla que hicimos Y luego vamos a aplicar correctamente Ok? Sin tocar su cuerco ayudo Vamos a ir por arriba de medio a esa punta Y luego nos vamos a las raíces Chau! Chau! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.